El presidente de los consejos de Estado de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, chequeó el programa de verano que se desarrolla en todo el país, el cual muestra resultados favorables, aunque hay cuestiones que resolver. En la reunión informaron los principales organismos, aseguradores y algunas provincias. Representantes del Centro de Estudio Sociopolítico y de Opinión informaron que un alto por ciento de las opiniones recogidas en la población manifiestan satisfacción por las actividades que se realizan en el verano, aunque en algunos municipios no se cubren las expectativas. La primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas se refirió al buen desempeño de los campamentos de verano que incluyeron actividades culturales, deportivas, comunitarias, visitas a museos y acciones productivas y de impacto social. La participación de forma general reunió a más de 40 mil adolescentes, jóvenes, trabajadores que participaron directamente en las actividades colaterales convocadas en cada uno de los territorios y fue de gran impacto, bueno, se pudo visualizar en las redes sociales y en todos los medios. A través de videoconferencia, varias provincias expusieron sus principales resultados. Camagüey mostró las diferentes opciones para el disfrute de la familia al tiempo que La Habana destacó las actividades del plan de verano que incluyen los círculos sociales obreros, los parques recreativos, las ferias, los bailables, las actividades en las playas del este y oeste de la capital y el carnaval, entre otras ofertas. El vicepresidente de los consejos de Estado y del ministro Roberto Morales Ojeda dijo que se debe seguir trabajando por mejorar la calidad y variedad de las ofertas. Insistir la calidad de las ofertas gastronómicas y la diversidad de ofertas que se le puede estar brindando a la población yo creo que es un tema que en este periodo que nos viene restando del verano podemos intensificar y saber dónde puede estar ese nivel de preocupación. Por su parte, representantes del Ministerio de Comercio Interior y de la Industria Alimentaria actualizaron la situación con la cerveza, el agua y los refrescos que en un primer momento presentó dificultades pero a partir de la transportación por ferrocarril se mejoró el suministro a las diferentes provincias. En relación a la cerveza, ya hoy se encuentra el 70%, específicamente con la cerveza de Bucanero y ya se está terminando la formación del tren también que viene hacia el occidente. A su vez también hay un inventario de en el orden de 45.000 cajas de cerveza de Estino Misín que ya comenzó su distribución y el próximo martes se comienza a producir la última cantidad de cerveza mayave que tributa el plan de este mes, estamos hablando de unas 45.000 cajas pero no obstante está también la disponibilidad de 40.000 cajas de cristal para sustituirla en caso del incumplimiento. El viceministro primero de turismo, Juan Carlos García, expresó que durante los meses de julio y agosto se aprecia un incremento de turistas nacionales que han visitado las instalaciones hoteleras del país. Directivos del Ministerio de Transporte informaron la situación de este sector y la cantidad de personas que han viajado en los nuevos trenes. En los nuevos trenes nacionales hasta la fecha se han transportado un total de 103.171 pasajeros en 126 trenes con una ocupación promedio de 818 pasajeros en cada tren. Se ha venido incrementándose ya la ocupación del tren. De conjunto con el Minín, tal como dijo el coronel Danilo, se mantiene el enfrentamiento a las violaciones a la ley 109 del Código de Surabial a las indisciplinas a bordo de los trenes. Esto ha sido de un muy buen impacto. La acción de la policía ferroviaria, los compañeros del Minín a bordo de los trenes y las acciones preventivas para evitar que ocurran accidentes viales y violaciones a bordo de los medios. Principalmente el reforzamiento al plan verano en la playa, a todos estos lugares. El presidente de los consejos de Estado y ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, señaló que las actividades del verano han transcurrido satisfactoriamente en todo el país. Todos tenemos que sentir la satisfacción de que en lo fundamental el verano ha sido un buen verano para nuestro pueblo. Hay una tranquilidad ciudadana y hay un buen nivel de satisfacción con este verano. Eso no nos puede nublar la vista en función de encontrar los puntos oscuros que ha tenido el verano y los lugares donde particularmente las cosas no lograron el resultado que es para el que nos preparamos para lo que pretendemos. Y sí hay que reconocer el esfuerzo de un sinnúmero de organismos, de personas que no han tomado vacaciones y que han estado sirviendo a la población en función de las actividades del verano. Díaz Canel destacó que en el verano los precios no subieron. Y yo creo que de una manera que ha expresado la unidad en nuestra población, convocando al pueblo y además del esfuerzo que han hecho los organismos de la economía global que tienen que atender esta problemática, se ha logrado no solo que se toparan los precios y que no subieran los precios en los fundamentales, sino que muchos precios incluso han bajado. Hay que destacar el esfuerzo que se ha hecho en la preparación del curso escolar en medio de esta situación por todos los organismos formadores y por todos los organismos que aseguran este curso. Y en particular el esfuerzo que ha hecho el personal, el colectivo de trabajo de los talleres de confecciones en el tema uniforme. El presidente cubano pidió cerrar con buenas actividades y variadas ofertas el plan de verano en todo el país. Y ahora lo más importante es centrarnos en lograr que en los últimos días que nos quedan del verano hay un buen cierre, yo creo que están todas las condiciones. Y yo diría que en materia de abastecimiento estamos mejor que como iniciamos el verano porque en las últimas semanas han arribado al país a partir de todas las gestiones que se han estado haciendo, un grupo de insumos, sobre todo en alimentos. Y por otra parte se han logrado mejores coordinaciones para las transportaciones de bebidas, de víveres, desde los centros de producción hacia cada uno de los territorios. En la reunión el presidente de los consejos de Estado y de Ministros felicitó a la FMC, a la Radio Cubana y a la UNIAT por su aniversario. Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.